Hola amigos, en esta ocasión vamos a aprender a cómo eliminar el cifrado de extremo a extremo en Messenger. Muy bien, para ello pues entonces vamos a dirigirnos a la aplicación como tal. Listo, una vez aquí entonces vamos a ir a la parte superior izquierda y vamos a presionar las tres líneas. Ahora nos van a aparecer opciones como chats, marketplace, solicitudes de mensajes, archivo. Muy bien, en este caso pues tenemos que presionar la ruedita de configuración y ahora vamos a ver varias opciones, pero vamos a presionar en este caso privacidad y seguridad, es decir, la cuarta opción. Ahora pues ya nos va a salir en el apartado de seguridad chats, cifrados de extremo a extremo. Muy bien, entonces presionamos y aquí pues entonces vamos a modificar en donde dice desactivar almacenamiento seguro. Perfecto, y listo. Entonces de esta manera básicamente nosotros vamos a poder como tal eliminar el cifrado de extremo a extremo en nuestro Messenger. Eso sería todo. Si te sirvió este video tutorial no olvides suscribirte a nuestro canal y regalarnos también un enorme me gusta. Si tienes alguna duda o pregunta déjamela saber en la cajita de los comentarios. Y pues sin nada más que decir, hasta un nuevo video.